Música Acá estamos colaborando en el camping de Camino de Cintura Nosotros estuvimos encargados de preparar los panchos Yo pertenezco a la rama Correo y ahora le voy a pasar a mis compañeros que vayan identificándose y de qué rama pertenecen Mi nombre es Ariel Moreno, pertenezco a la empresa distribuidora metropolitana representando a todos los compañeros y dando una mano acá a la delegación de Matadero para preparar los panchos y un poco de agua caliente para todos los muchachos Bueno, mi nombre es Gustavo, soy de la rama de Cereales y acá estamos colaborando con los panchos, con los chicos que son el futuro René Almirón y soy de la rama Correo y también ayudando con el tema de los panchos junto con los compañeros ¿Qué tal? Muy lindo todo, Medina Gabriel, de la rama Correo ayudando a los muchachos a hacer los panchos y bueno, siempre con el Hugo Bueno, ya la mayoría de los muchachos me conocen Yo súper agradecido a todas las ramas que vinieron hoy a colaborar ayer a preparar las cosas, muy lindo todo, le agradecemos a Dios principalmente que se portó bien con nuestros hijos y a nuestras mujeres que estuvieron acá a la par nuestra trabajando a más no poder para que hoy se vayan todos contentos y por eso Dios se portó como se portó Muchísimas gracias a todos Están todas las ramas acá, acá no hay una mejor que la otra acá estamos todos unidos, como lo mismo que quiere Hugo lo que quiere Pablo lo que quiere toda la comisión directiva del sindicato caminero que es lo que quiere, que nuestros trabajadores estén cada día mejor que eso es lo importante para nosotros los más representativos son nuestros trabajadores La verdad, estoy muy orgullosa de haber ayudado hoy es la primera vez que ayudo todas las chicas, colaboramos, trabajamos con los nenes de 12, 13 años para dar lo mejor a los chicos así que muchísimas gracias y que Dios nos bendiga Bueno, estamos acá acompañando a toda nuestra familia, a los esposos para que hoy fuera un día familiar, un día lindo y nada, acompañando a la familia, a los esposos para que tengan un lindo día y bueno, todo esto es para los chicos así que se supone que está más que divertido todo esto y damos gracias porque el clima hoy nos acompañó Sí, allá la derrama ha empezado y bueno, yo estoy muy agradecido por todos los compañeros que colaboraron y aquí, así que en este día tan especial de los niños que gracias a Dios salió el sol, esta mañana llovía y pensamos que iba a ser feo, pero bueno todo bien, así que están todos los compañeros acá que colaboraron y y y Gracias por ver el video.